Muy buenas a todos, muy buenas a todas, nuevamente aquí en nuestra queridísima casasdeapuestas.com para obviamente traer la previa, esta apuesta a punto de la Supercopa de España que como sabéis se jugará este miércoles y este jueves los partidos, ya sabéis, ese derbi madrileño Real Madrid-Atlético de Madrid y el Barcelona-Osasuna también decir de que vienen de jornada de Copa del Rey en este fin de semana donde el Real Madrid podríamos decir que pasó bastante bien holgado su encuentro de eliminatoria el Atlético de Madrid también podríamos decir que aunque fue remontando lo pasó relativamente a gusto Osasuna también siguió para adelante, este sí, con más problemas y el FC Barcelona le ganó 3-2, 2-3 al Barbastro cierto es de que le tangaron un gol que era completamente legal por fuera de juego y también el arbitraje a mi punto de vista dio un poco, dio bastante que desear pero aún así el Barcelona no consigue, no consigue esas buenas sensaciones, esos buenos resultados que nos trajo tanto a primera parte de la temporada como obviamente la pasada temporada donde ganó la liga y la verdad es que mostró un muy buen juego no acaba de hilvanar del todo y ojo, hay un dato muy a tener en cuenta para este FC Barcelona, no gana con más de un gol de diferencia desde septiembre os voy a poner en pantalla los últimos resultados del FC Barcelona tiene un problema de gol bastante evidente Lewandowski no está teniendo su mejor temporada, sus mejores meses del bueno del polaco y no acaban de hilvanar como veis en nuestra queridísima casa de apuestas.com que la veis aquí a mi espalda con nuestro maravilloso comparador de apuestas ya sabéis que si algún día o alguna vez queréis entrar en algún determinado mercado ese mercado que os llama la atención para algún determinado evento ya sea de fútbol, ya sea de tenis, ya sea de cualquier cosita pasaros por casadeapuestas.com os dejo el enlace en la descripción para ver en qué casa de apuestas está la mejor cuota donde os sale más rentable, más a favor el apostar ese pálpito que tenéis para según qué determinado mercado pero bueno, vamos a ponernos con este FC Barcelona Osasuna como veis en pantalla muy favorito el Barcelona y yo difiero, difiero por todo esto que os he estado contando previamente el Barcelona no está pasando su mejor momento cierto es que los de Pamplona, los Osasuna tampoco es que estén muy bollantes pero los partidos contra Osasuna siempre son complicados siempre son toscos, siempre son cuidadín y más jugándose un trofeo Osasuna se va a jugar un trofeo yo creo que es uno de los partidos más importantes podríamos decir, de su temporada de este año para ellos si están jugando la manera más rápida que tienen de conseguir un trofeo es esta, es la Supercopa de España yo creo que está infinitamente infravalorado Osasuna y que es lo que yo digo siempre que alguien creo que está infravalorado en un partido si nos vamos a los Handicap Asiáticos vamos a ponernos con un Handicap Asiático positivo Osasuna el Handicap Asiático más uno Osasuna recordemos que el FC Barcelona lleva sin ganar por más de un gol desde septiembre desde septiembre y Osasuna no es un rival fácil no es un rival fácil el más uno está a dos con cincuenta Osasuna pero es que el más uno veinticinco sigue a dos y el uno coma cinco sigue a uno con ochenta y tres no me desagrada para nada ninguna de estas tres ahí ya va el riesgo de cada uno pero yo creo que Osasuna está bastante infravalorado en el partido teniendo en cuenta eso que son noventa minutos después de esos noventa minutos habría prórroga y que el Barcelona no está muy bollante recordemos que también tiene bajas muy importante el cuadro culé como es por ejemplo la de Ter Stegen que estará que está de baja y estará Iñaki Peña en su lugar y también Cancelo está ahí que no se sabe hasta último momento si podrá ser de la partida o no o no en esta en esta semifinal ¿de acuerdo? bajas importantes Joao Félix no está en su mejor momento la verdad es que es una montaña rusa de emociones el bueno del portugués y ya se vio por ejemplo el partido contra el Barbastro que bastante a mi parecer lamentable la actitud en el terreno de juego del portugués que tiene una clase increíble pero nos está dejando un poquito dudando dudando de él así que yo creo y lo que yo quería traeros o para que dierais un poquito en pantalla es lo infravalorado que para mí está Osasuna al final del vídeo dejaré mis dos mejores pronósticos mis mercados a tener en cuenta ya os digo ya os aconsejo de que el handicap un handicap asiático positivo favorable a Osasuna teniendo en cuenta el contexto como está el cuadro culé no lo veo nada mal esas tres que os he comentado no lo veo nada mal al final os daré un pequeño resumen de donde a mí me llama la atención y pasamos ahora a este derbi madrileño es el Real Madrid Atlético de Madrid ya vemos que ligeramente favorito el Real Madrid ya sabéis que este tipo de partidos son complicados son muy complicados de pronosticar porque se masca la atención y más jugándose un título en este partido yo recomendaría no lo puedo mostrar en pantalla porque todavía los mercados no están abiertos los mercados tarjeteros seguramente la línea estará muy alta pero sería muy interesante echarle un vistazo tanto a tarjetas a jugadores como el over tarjetas global y de equipo así que muy atentos estad con el ojo bien puesto recordaros de que seguramente colocaré algo en el twitter si no en el mío en el de casas de apuestas que también tiene twitter lo voy a dejar también en la descripción para que cuando se acerque el partido y los mercados se abran estemos estaré muy atento y seguramente publicaré alguna cosita si veo que hay valor el valor en este partido yo creo que está en el tema tarjetil de tarjetero de acuerdo teniendo en cuenta el partido que es y lo que se están jugando lo equipo y yo creo que las cuotas en este caso sí que están bastante mejor colocadas yo creo que en el caso del Barcelona se le da muy favorito excesivamente favorito al Barcelona pero yo creo que aquí está bastante bien colocado aquí el valor donde radicaría teniendo en cuenta del partido que es el derbi que es y que el Atlético de Madrid ya ha puesto muchos problemas al Real Madrid esta temporada estaría un poquito a favor de ola del Atlético de Madrid a lo mejor remates a portería del Atlético de Madrid remates a porterías individuales de jugadores del Atlético de Madrid no sé los hándicaps asiáticos sí que no van a estar tan jugosos como en el partido del Barcelona como veis aquí el hándicap asiático más uno está a 1 con 40 no está para nada tan jugoso así que aquí no habría valor pero yo creo que en este partido el valor va a estar en el tema de amonestaciones de tarjetas vamos a ver cómo abren los mercados y en todo caso posicionarse un poquito con el underdog en este caso el Atlético de Madrid teniendo en cuenta cómo es el Cholo Simeone cómo está el Atlético de Madrid que ha mejorado bastante su juego y que ya le ha puesto en serios problemas al Real Madrid en esta temporada recordemos que el Atlético de Madrid ya le ganó 3 a 1 al Real Madrid en el derbi y como decía demostraron que pueden ganar a este Real Madrid de Carlo Ancelotti veremos a ver también las posibles rotaciones en los posibles onces titulares pero yo creo que el Atlético de Madrid podría dar más guerra al Madrid de lo que puede pensar la mayoría y esto es un poquito la previa de estos dos partidos recordad muy atentos cuando se hablan los mercados del partido Real Madrid y Atlético de Madrid tarjetero porque puede que haya interés en el partido del Barcelona como he dicho bastante infravalorado a mi parecer Osasuna ya sabéis lo que ocurre al menos para mí cuando creo que alguien está infravalorado os dejo en pantalla un momento los mercados que me gustaría que le echarais un vistacillo de acuerdo como os he dicho tanto para el partido del Barça Osasuna y el Real Madrid Atlético de Madrid y espero que si entráis lo hagáis con precaución con cabeza de acuerdo con cabeza no olvidéis que es vuestro dinero lo que está en juego y nada más espero que os salga todo bien cualquier cosita comentadme en la cajita de comentarios creéis que estoy que estáis de acuerdo conmigo de que el Osasuna está infravalorado en el partido creéis que el Barcelona se paseará en su partido también puede ocurrir que opináis en el partido en el delby madrileño habrá alguna tarjeta roja habrá muchas amarillas será un partido más tranquilo yo creo que va a ser un pequeño una pequeña batalla campal teniendo en cuenta lo que se juega decídmelo todo en comentarios que ya sabéis que estoy encantado de leeros y contestaros nada más chicos nos seguimos viendo en esta semana porque traeré más cositas chao chau chau